¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Después de haber visto cómo este enfermito enano desgraciado... No sé si te acuerdas, pa, pero este desgraciado se fundó una pushaina solo. O sea, lo fui poniendo, pa, y se quebró una pushaina a alguien. Un boss, güey. Un boss. Se lo quebró solo el cabrón. Quedé impactado. Entonces quiero probar si su alter ego grande, pa, humano, mierder, que dice que tiene masivo damage contra Akus... Quiero ver si tiene el mismo power, men. Lo que sí, este, pues, masivo damage no es igual que ser duro, ¿sabes? Este es duro, strong. O sea que está duro, pa. Está durísimo, pa. Como riata de... Entonces quiero ver las capacidades de este enfermito, pa. Por eso... Ese men se quebró una pushaina y casi se quiebra la valquiria. Orlando, ¿no es cierto? Cállate, casi se la quiebra, pa. Cállate, Orlando. Cállate, otro Orlando. Bésame. Se besaba solo. Monteaku. Monteaku, pa. Oye, ¿por qué tengo liberación más uno, güey? O sea, aquí sale una bruja. Así que la idea, pa, es tirar elotes y solamente el... Es que no vi que otro tanque usar para esto, men. Aunque el elote pega fuerte, pa. Ahí está la bruja. Quisiera enfrentarlo a Lil Juan, men. Pero una vez que te quiebras a Lil Juan ya no vuelve, güey. Ya no... Él no es fácil, men. Una vez que te lo vuelve, ya no vuelve, pa. Es como tu ex esa que dijiste... Se le pasa. Y ya van tres años que no la ves, güey. Y... Se robó tu perro, ¿sabes? María, devuélveme a Poncho. Devuélveme a Ponchito. Este... Dejemos de proyectarnos, banda. Vamos a ver qué tal le va contra la bruja, pa. Yo honestamente no le tengo fe. Creo que el caso de este gatito es un caso aislado, pa. Yo creo que el ninja este no va a servir para nada, pa. Oye, su ataque es muy chiquito, men. Esta bruja es muy mínima, ¿no? Esta bruja es... Mira lo que tanquea ese elote, güey. Watcha lo que tanquea. Y mira lo poco y nada de daño que hace el desgraciado ese, güey. El elote got ahí dándolo todo para sacarlo. Y este desgraciado no es capaz de bajarse ni un perro. Se lo bajan los elotes, güey. Ojo, ¿le dio al oso? Es inmune a réplicas. ¡Ay, perro! No le hizo nada a la réplica del oso, güey. ¿Por qué es inmune a réplicas? No sé si... Yo soy chica 13. No sé si tú sabías. Aunque eso sí, si te fijas, ataca rápido, pa. El Kenshin este, güey. Voy a meter un... ¡Pum! Ay, pensé que tenía rompebarreras. Bueno, no importa. ¿Tuki? Men, men. El escudo es un problemón para esta cosa, ¿eh? O sea, lo de ser inmune a réplicas te puede ayudar mucho aquí. Pero no pega nada, güey. No rompe el escudo. Vale, puro pit. Bueno, ya casi se cicla otro, ¿no? ¿Tuki? El elote, güey. El elote está haciendo toda la chapa. ¡Y! Se lo van a bajar. El elote. Es que si te fijas, pa. La bruja está tanqueando al pingüino, men. A pingüino maléfica. Entonces está medio fuerte la situación. No le pueden romper el escudo a la bruja, pa. Está muy perrón, men. ¡Ay! ¡Masivo damaje! ¡Huevo! Ahí está tu masivo damaje, puñeto. No hay nada de masivo y no hay nada de damaje, pa. Un Oda, güey. ¿Cómo le iría a un Oda aquí? Creo que a Oda nunca lo traje estas cosas. O sí, güey. Sí lo traje estas cosas. No me acuerdo. ¿Oda podrá con esta bruja, güey? Voy a grabar una cosa, banda. Ahorita vengo. Mira, si tiro dos ninjas de estos, pa. ¡Ojo! La empujó, eh. Ahí ya le bailó el escudo, pa. Lo más probable es que ya le haya volvido a crecer, güey. Le saca rango, si te fijas. O sea, bien tanqueado este nivel, este en preciso. Sí te lo puedes pasar así, pa. Porque si está bien tanqueado el coso este, guacho. Con un... Así que tú de tranqui, güey. Traigas aquí ya tu cono, güey. Nivel altísimo. Te pasas fácil el monteaku con esta cosa y el espadachín este, pa. Porque, pues, aparentemente sí está pegando macizo. ¡Ojo! Rompieron escudo. No sé si del oso o del otro cabrón. Es que ya cuando tienes dos, güey. El daño masivo tal vez ya se nota. Se nota. Ya cuando oí dos ya se nota, papá. Ya se nota. Voy a adelantar tantito, men, para toser. Men, qué feo es tener que pausar para toser, güey. Y jalarme... Digo... Y hazte miembro, güey. Si quieres. Saludos. Qué feo es tener que pausarme, men, para toser. Porque tengo gripas, ¿sabes? Y para agarrarme a piñas así con mi novia imaginaria, pa. Porque estoy practicando para cuando se tenga una reacción. No es cierto. Men, me dijo, pa, una cierta persona enana, chiquita, así toda bonita con la que estoy saliendo, pa. Que fuéramos a ver la peli esta de rompiendo el círculo, güey. Y yo de... Tengo entendido que ese es de minas, güey. Entonces voy a ser el típico vato, güey, que lleva su mina a ver la película así. Y yo de... ¿Eh? ¿Y hay balazos? Y capaz que sale llorando. A ver, es que va a salir llorando, pa. Fuimos a ver la película de... ¿De qué era? Era una de Kimetsu no ya iba pa... Salió llorando, güey. No me acuerdo ni de qué era, pero era como el inicio de la temporada que venía, güey. Oye, si no lo bajamos, güey. Y la minita esta salió llorando, güey. Y yo de... ¿Por qué llorando? Es muy tierno, güey. Y se coló en la fila. Al principio se coló en la fila. Bueno, es que no se coló, güey. La gente estaba tragando camote, pa. Y como que se enojó, pa. Y se... Entre comillas, se coló en una fila que ni estaban haciendo por hacerse tontos. Entonces a mí me saqué de pedo. Y es como que Terrenator. Y luego sale llorando de la peli, men. Que ni era para llorar, güey. Y yo de... ¿Eres un Terrenator o eres un... ¿Qué eres? ¿Qué clase de...? Ahí el meme del güey viendo a la mariposa. ¿Qué clase de bicho es esto? Bueno, como sea. La bruja... Se pasa fácil, men. El elote carrea. Voy a intentar replicarlo, pa. Va a salir muy mal. Voy a... Va a salir muy mal esto. Voy a intentar replicarlo, pero con el gran diablo. ¿Sabes? Lo cual yo creo que va a ser imposible. Pero vamos a intentar... A ver, primero que nada, hay que ver qué tanto aguanta el elote contra el gran diablo, pa. Porque si le aguanta varias piñas, men. Sería una ganancia increíble. La verdad. Si le aguanta varias, ya tenemos tanque. Si no le aguanta varias, mamó. Mamó todo porque... Está imposible. ¿Tuki? Ok. ¿Se fue un enanos? Grande, señor chorizo. No, elote. Grande, señor elote. Vamos, elote. Eso sí, a este sí le voy a romper el escudo, eh. Porque si no, no hay manera, men. Y tal vez... Tenía que haber traído una stunner, ¿no? No le aguanta nada, güey. No le... Ok. Ok, ok. Igual no hay razón, pa, para decaer. No dejes que tu corazón caiga en impulsos sexosos, ojoder. Espérate, así. Así no decía el anime que vi, güey. No dejes que tu alma sucumba ante esa morra toda delicio. Tremendos animes, pa. Ay, güey. Pensé que el vato este había metido golpetazos. Es el chango, güey. El chango, güey. Este es el que mete golpetazos, pa. Espadazo en el anime. Ok, vamos, tranqui, pa. Estamos tranqui, de chill. Tuqui. Necesito que alguien apoye este puerco. Y lastimosamente va a tener que ser este, eh. El Ashkeption. Es una formación un poco rara, pa. Pocas veces vista. Ok, buena. Es que es el ralentizador, pa. Y luego una mamitama, men, para debilitarlo. Bueno, la neta ni me acuerdo. Mira, básicamente el equipo estaba así, pa. Pero en lugar de traer a Cazly, traigo al espadachín a este, pa. A ver qué tan masivo está su dama. ¿Sabes? Yo lo veo. Y el nivel se lo pasaba entre el... Es que el diablo ese, güey. El diablo ese está increíble. Tengo entendido que le metieron cuarta forma, ¿no? O que le iban a meter... O ya lo tengo en cuarta forma. Este. O sea, el... No me acuerdo. O le van a meter... O lo soñé. Banda. O sea, no me juzgues. Sí, ayer estaba... Soy el memes, pa. De cuando a los hombres les da gripa, güey. Soy el... Estaba en la cama así de... La muerte. Ya bien tieso, pa. Y nada más con todo, ¿sabes? Pero es que sí, güey. Duele bien. Yo, mira. Yo tengo una teoría, pa. De por qué cuando a los hombres nos da una gripa fuerte, pa. Sentimos que se nos va la vida. Ahí te va mi teoría, pa. Y las mujeres son más resistentes que eso. Ahí te va la teoría, pa. Machismo. La verdad es que... Mi teoría, pa. Es que, pues, pásate de lanza, men. Ellas tienen el pase de batalla desbloqueado. Este. Si te fijas. Ellas una vez al mes, güey. Se pelean con el cabrón de Andrés, güey. Se agarran a piña. Y una vez al mes, güey. Pierden tres litros de... Salsa Valentina. Oye, va. Cayó muy rápido esto. Se lo reinventaba. Una vez al mes, güey. Escúchame muy bien, pa. Una vez al mes, pa. Se andan... Men, es que esto no, güey. Porque el gran diablo... Claramente lo reventé, pa. ¿Quién puede ser una buena? Mira, aquí tengo para farmear, güey. El mal proliferante. Pero no me acuerdo si eso es, este... Allenes. Bueno, hay un oso. Va. Vamos a probar el mal proliferante, pa. Hacemos la misma, men, de puro... Ajá. Puro elote. Ay, me dio ahí. Puro elote y el loquito este, men. Y ya vemos si es bueno, ¿no? Yo... Lo poco que hemos visto, creo que sí es muy bueno, ¿eh? Para su nicho. Perdón, perdón. A ver, termino mi teoría, pa. Termino mi teoría loca. Son superiores en cuanto a la resistencia, men. Porque una vez al mes se pelean con el diablo, güey. ¿Sabes? Una vez se pelean con esa chingadera, men. Se están... Parece que les clavaron así el Bar Simpson, güey. Así de... Así están, güey. Entonces, imagínate, si una vez al mes tienes que pasar por eso, güey. Pues a ti te puede caer una pinche piedra encima, güey. Y no te pasa nada, men. ¿Sabes? Por eso, mi abuelo... Realmente no le estaba haciendo nada a mi abuelo. O sea, ella aguanta... No, no es cierto. No, no es cierto. Pero, o sea, si tiene sentido... O sea, si ves eso, sí tiene sentido que aguanten más ese tipo de cosas, güey. Literalmente soportan cosas... Algo bien perro una vez al mes, ¿sabes? Entonces, pues sí, güey. O sea, perdóname. Nunca me enfermo, pa. Y de repente me da una gripa potente. Y yo digo, ya, me voy con Dios. Perdóname, güey. Discúlpame, güey. Pero es que yo no aguanto así la enfermedad. Yo no... Yo estoy fuerte. Soy chingón. Yo no me enfermo una vez al mes como tú, pedazo de basura. No, no. Yo sí tengo un buen sistema inmune, animal. Porque todo se lo llevaba al punto en que había pedo, güey. ¿Sabes? O sea, ¿qué te pasa? No seas igualada conmigo. Men, mira lo que tanquea ese lote, güey. Ok, ¿se quebraron todo? Pero mira lo que tanquea ese lote, mi amor. Y ese güey funando víboras. Una bestia, parda. Men, eso sí, pa. Si te rompen el tanqueo... Sí tiene buen daño, güey. Y mira la réplica. ¡Ira, ira, ira! Como si nada, papi. Inmunidad. Dos knockbacks. Por lo que acabo de ver, pa. Dos knockbacks. Así, por lo menos, güey. Dos knockbacks. Es bueno, güey. Es bueno el Kenshin este. El prot es bueno. Está decente. Si me preguntas, creo que le falta un poquito más de rango, güey. Para que su ataque llegue un poquito más atrás. Pero bueno, no todavía en esta vida se puede. Aparte tiene daño en área. Pega chido. Lo pasamos, banda. Lo pasamos. Muy buena unidad. Pero el enano que se peleó con aliens, güey. Es mucho mejor. Soy mucho más fan del enano ese. Te lo juro. Te lo juro. A ver, ya por acabar, güey. A ver si... Ya pude ciclar otro... A ver si le ganamos a este nivel, güey. Que es mal proliferante, eh. Inhumano, pa. Inhumano. Entonces, aquí ya no hay discusión, güey. No puedes decir... No, es que... Tuvo suerte. Literalmente se está rifando, pa. Él y un elote se están peleando con el pinche diablo oso de las ruinas de Machu Picchu, güey. No sé qué es esto. Los mapas del The Badlucats. Ven, se lo quebró. Se lo quebró. Los mapas del The Badlucats están hermosos. Mira, para que te puedas pasar, güey. Un nivel de estos, ven. Con una sola unidad de ataque y con un tanque, los dos tienen que ser muy buenos. El tanque es buenísimo, pa. Estamos de acuerdo. El elote ese loco es buenísimo. El cono es buenísimo. Pero el vato este hizo el suficiente daño, pa. Y aguantó las réplicas. Así que sí. Contra Akus está rifado. Y contra... Contra blancos me gustaría probarlo con el... ¿Cómo se llama, pa? El nivel donde... El pantano. Me gustaría probarlo en el pantano. Porque como es inmune de réplicas... Oye, en el pantano... Creo que este te podría servir en el pantano, güey. No lo había pensado, pa. Creo que ahorita no está el pantano porque no me acuerdo de haberlo visto. Pero en el pantano, güey. Inmune de réplicas. Le pega duro a blancos. Blanco y en botella. Cum. El pantano, güey. Debería ir al pantano, ¿sabes? A ver. Ahorita reviso a ver si está, pa. Bueno, Nida. Mira, así está el fondo del pantano, men. Pero es con gatamina. Y me acuerdo... No tengo tanto espacio para grabar más de 15 minutos, pa. Así que tenemos que acabar ya. Es muy bueno. Creo yo que es muy bueno, pa. Un prota decente. Definitivamente el mejor del banner. Porque solamente tengo uno. O sea, es el mejor del banner porque no he probado los demás, pa. Punto. Es el mejor, banda. Créeme, güey. No conozco a los demás. Entonces, este es el mejor que conozco. Y este coso es buenísimo. Este coso es buenísimo. Hay otro de la collab que también tengo. No me acuerdo contra qué lo probé. Y no me acuerdo si hiciera, güey. Creo que era R, ¿no? Creo que era medio R, pa. A ver. Es súper raro. Creo que era... Tuki. Súper raro. Contra Enes. No, men. No, no era súper raro. Ok. Entonces, tal vez era otra cosa, güey. O sea, tal vez no era contra... Era contra Volado. No, era contra Ángeles, ¿no? Tuki. No, la neta creo que estoy medio mal. Como sea, mira. Ah, no, sí, mira. Sí le sé. Tuki. Masive, Damage, To Ángeles, San Flotin. Lo llevé a... ¿Con qué me peleé con esto, güey? A este lo voy a pelear con mis idios. A este lo voy a pelear con mis idios que va volando. Lo veo, eh. No me acuerdo con qué peleé con este, pa. Ah, peleé contra Bumbuns. No, creo que sí es bueno, pa. Sí, sí, ya me acordé. Oye, sí es cierto. Era bueno para afunarse a los Bumbuns chiquitos, men. ¿Sabes? Se ciclaba rápido si no estoy mal. Nada. Qué buena colaboración si te soy honesto, pa. O sea, definitivamente creo que este es el mejor. Luego, no me acuerdo. En uno de estos dos será mejor. Pero este es una bestia. Ay, nos vemos, banda. Bye. Chao, chao. Antes de que me explote el celular. Te quiero mucho, culona.